En un 80% disminuyó el ingreso de ciudadanos venezolanos a Chile entre mayo y agosto, según cifras dadas a conocer por el Departamento de Extranjería y Migraciones, entidad que alude a la importancia de la entrada en vigencia de la visa consular. Durante agosto se registró un flujo negativo de turistas de esta nacionalidad, con el ingreso de 1.147 turistas y la salida de 3.105 personas, contrastando con los 24.600 que habían llegado al país en junio. Sin embargo, el servicio jesuita a migrantes, a través de su director José Tomás Vicuña, recalcó que uno de los efectos de la visa impuesta por el Estado chileno ha sido el aumento de ingresos por pasos no habilitados. No obstante, el gobierno discrepa con esta afirmación y manifestaron que en agosto solo se registraron 7 ingresos clandestinos en fragrancia de ciudadanos venezolanos.